Ok, 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 ok Ok, 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 ok Tienes algo bueno que ofrecerme, ok, ok Ok, 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 ok Crees que podría sorprenderme, ok, ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Yo puedo ofrecerte lo que quisieras Pero tú me dices cómo lo hacemos a tu manera Baby, sabes que de todas yo soy la que más te espera Así que trátame como a ninguna, que no soy cualquiera Hoy me voy de viaje y voy a perderme Pero sin compromiso puedes verme Yo no espero que puedas quererme No soy tuya, pero ok, puedes tenerme Cierra los ojos y vámonos de viaje juntos Olvídate de las reglas que no importa en este punto Viajemos sin rumbo hasta un lugar profundo Donde tu cuerpo y el mío bailen fuera de este mundo Si vienes conmigo voy a sorprenderte Te suelo entenderás tan solo al besarme Después de este viaje no vuelvo a verte Será un placer para mí poder recordarte Si vienes conmigo voy a sorprenderte Te suelo entenderás tan solo al besarme Después de este viaje no vuelvo a verte Será un placer para mí poder recordarte Ok, 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 ok Tienes algo bueno que ofrecerme Ok, 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 ok ¿Crees que podría sorprenderme? Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vamos a galapagos Si llegamos rápido formamos un relámpago Oh, baby, tú me dices ok Y yo entiendo de ley Que quieres empezar a good day Si es verdad que se me echó difícil Pero hay que deny, girl You're missing your lips No es solo un momento with me Tengo un buen lugar para ti Si no tengo compromiso ni emociones Y tengo unos meses libres de vacaciones Ven conmigo un rato a vivir fuertes sensaciones No vas a olvidarte de lo que aquí te mencione Vente, acepta el trato conmigo Vamos a hacerlo lo perdido Mi dama Apaga el celular Que se vuelve a llamar Te dices que estás con tu amigo Oh, baby Te dices que estás con tu amigo Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Micro TDH Eh, eh, eh Neblina Eh, eh, eh Woo Venezuela, Venezuela, Pamela, Pamela, Pamela Tigri, eh Woo World Music World Music World Music World Secret World News World Music World 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 Gracias por ver el video